Esto es de película de indios pero sin plumas, es decir, cuatro desarrapados jugando en un patio de colegio. A mí lo que realmente me avergüenza es que quien arrodilla frente a Puigdemont no es Sánchez ni el Partido Socialista, sino a España y a los españoles. Y en algún momento tendremos que decirle a este señor, oiga, se ha pasado no dos rayas sino 24. Yo lo que hemos visto hoy en el Senado, donde está la sede del Congreso por unos días debido a las obras, pues no tiene explicación alguna. Esto en cualquier país democrático, sin un autoritarismo comunista, como el que estamos viviendo en estos días en España, hubiera sido la dimisión del presidente del gobierno, convocatoria de elecciones, recoger las maletas y marcharse a su casa. Es cualquier persona que tuviera algún principio. Pero este no tiene ni poco, ni mucho, ni regular. Veamos lo que ha hecho, por ejemplo, la primera ministra francesa tras aprobar la ley contra la inmigración. Ha presentado su dimisión y se ha marchado porque era contraria a esa ley. Bueno, pues una persona con principios. Además también socialista. También socialista. Con lo cual, bueno, yo creo que tenemos que empezar a aprender de lo que tenemos a los lados. Y en lo que usted comentaba del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, pues claro, es que tú no puedes elegirla contra Europa. Porque tú por encima de los tribunales españoles está el tribunal europeo. Y es el que ordena, el que, por la cúspide del ordenamiento jurídico, tú no puedes ir allí. Son transposiciones de la Unión Europea que tú tienes que adecuar a tu propia legislación. Pero ¿cómo vas a cometer esa aberración? A lo rocambolesco es que el tarao de Waterloo se lo crea. Es que eso es imposible. Es que vendrá otro real decreto en el cual hagan lo contrario. Claro. Porque si no, mañana vamos a tener... Pero pregunta del millón. Es que ese artículo 43 bis que hacía las cuestiones prejudiciales, la podían ejercitar y suspendían las leyes aquí en España hasta que diera una resolución en el tribunal europeo, está condicionado, además lo dice claramente, está condicionado a los 10.000 millones. O sea, cuando vayan a Europa irán, sí, pero oiga, condición previa a los 10.000 millones es este artículo que usted nos ha aprobado. Pero si es que ya no se trata de 10.000 millones, es que aún no han llegado los 45.000 millones que decían que iban a llegar, que con otros en préstamos eran 150.000. Es que estamos por 25.000 o 30.000. Es que falta más de la mitad porque los fondos de cohesión llegaban hasta el año 26. Y estamos en el inicio del año 24, quedan dos años, dos años. Y si los contamos completos son tres, 24 completo, 25 completo y 26 completo. Es decir, Europa nos va a cortar un traje. Y estoy deseando, estoy deseando que llegue junio y que se vaya ya Michel, que se va a ir el presidente de la comisión. Y que venga Víctor Orbán y esté durante esos seis meses que le toca a Hungría, a Hungría le toca la presidencia de la Unión Europea presidiendo Europa de verdad y pueda tomar determinadas medidas e implantar determinados valores en Europa. Sí, sí, porque esto es muy importante, es muy importante el juego que nos va a dar el tema de las elecciones europeas y la próxima presidencia de Hungría a partir de junio.